hola cómo estás te saluda ema del blog emasaltierna.com y en este tutorial te voy a enseñar cómo crear un enlace de suscripción directa a tu canal de youtube ok cómo funciona este enlace bueno este enlace cuando lo creas y las personas le dan clic los envía directamente a tu canal pero se activa la opción de suscripción como puedes ver aquí ok se abre este pop up y la única opción que tienen es la de suscribirse si ya son suscriptores de tu canal no les va a aparecer nada simplemente les va a abrir tu canal ok entonces crear este enlace puede ser muy beneficioso lo puedes compartir en tus redes puedes adherirlo a un botón como lo tengo aquí en un widget de mi blog ok que al darle clic pues la gente los envía directamente a mi canal y les aparece ese pop up ok entonces esto es muy fácil simplemente le tienes que agregar este texto que aparece aquí en anaranjado ok yo te voy a dejar el link de este artículo que tengo en mi blog ok y que te da el paso a paso cómo crear este enlace de suscripción directa a tu canal ok y aquí te dejo el ejemplo entonces lo único que tienes que hacer es agregarle esto que está en naranja ok al final de tu enlace de tu canal ok ahora cómo obtenemos este enlace ok para obtener para sacar nuestro enlace de nuestro canal vamos a dirigirnos a nuestro canal y aquí en la parte superior derecha le vamos a dar clic a nuestra fotito ok vamos a dar clic a esta configuración de youtube a veces cuando cuando se abre aparece de esta manera vez entonces aquí es lo mismo le das clic a esta configuración de youtube tenemos que darle clic aquí abajo de nuestro correo avanzado entonces aquí está nuestra url lo único que tienes que hacer es copiarla y vamos a ir a un blog de notas la vamos a pegar y después regresas aquí a mi artículo ok y copias está este texto que te he dejado aquí regresas al blog de notas y se lo agregas al final sin espacios ok entonces como puedes ver ya está ya están unidos le damos clic en copiar lo vamos a pegar aquí y vamos a probarlo nos tiene que enviar ok a no es a mi canal y tiene que aparecer este pop up como puedes ver aquí en el ejemplo ahora como puedes ver este enlace es muy largo entonces lo que puedes hacer es ir a bit.ly ok entras a bit.com ahí pegas el enlace y bit.ly automáticamente te acorta este enlace entonces como puedes ver aquí ya me dio uno ok y en vez de tener ese largote esa url tan larga pues de ahora tenemos este enlace acortado y de hecho bit.ly también te permite si abres la cuenta te permite personalizarlo le puedes cambiar este texto ok por ejemplo le puedes poner canal o mi canal de youtube lo que tú quieres entonces pues prácticamente es eso recuerda ir a mi artículo y copiar ese texto ok obtener la url de tu canal y aquí te dejo unas imágenes por si se te olvida ok de cómo ingresar a obtener esa url que necesitas para crear este enlace de suscripción directa a tu canal de youtube espero que te haya ayudado si tienes alguna duda algún comentario por favor déjala debajo de este vídeo hasta pronto que te ha gustado no 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 no